Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues estamos siguiendo muy de cerca la información en México acerca de lo que ha ocurrido en Coatzacoalcos, un asunto delicado, grave, al menos tres muertos y 103 heridos, dejó la explosión que ocurrió la tarde de este miércoles en el complejo petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, y esto ha ocasionado desde luego el desalojo de cientos de trabajadores, de oficinas, de escuelas, y bueno, una sacudida importante esta información de lo que ocurre en México en este tema. Debido a que los químicos que pudieron esparcirse por la explosión se han suspendido clases, además de Coatzacoalcos, también en Minatitlán, en Anchital, en Aguadulce, y en otras localidades cercanas, han dicho las autoridades. Y bueno, pues el tema de la reserva ecológica de Pajaritos y el poblado Mundo Nuevo, también pudieron ser afectados por esta explosión. Bueno, Pemex, Petróleos Mexicanos, ha dicho que el accidente ocurrió en la planta PMD que opera la empresa Mexichem, con la cual Petróleos Mexicanos tiene una asociación. Así que bueno, una situación para seguirse de cerca. Le agrego el reporte que ha dado el gobierno de Veracruz, hablando de que personal médico de la Secretaría de Salud atiende a los lesionados de la explosión del complejo petroquímico Pajaritos y tiene ya habilitados todos los hospitales en la zona sur de la entidad. Ya se tiene información acerca de pacientes que se han reportado con gravedad, dos de ellos con gravedad, con quemaduras diversas. Hay atención directa desde luego a las personas que se han visto afectadas por esta explosión en Coatzacoalcos, en este complejo petroquímico de Pajaritos. Seguiremos muy de cerca esta información para comentarla y seguirle informando a usted. Y desde luego un saludo a Ecuador. Hemos seguido paso a paso lo que en Ecuador está ocurriendo a raíz del sismo que todos hemos visto con enorme pesar por lo que significa para un país el sismo de Ecuador. Y desde luego la réplica del día de hoy de 6.3 grados Richter, la réplica más fuerte después del terremoto. Así que mandamos un saludo muy solidario a los ecuatorianos que están ahorita precisamente en esta circunstancia. Y este programa vamos a dedicarlo en un tercer punto de entrada de esta transmisión a algo que Gabriel Reyes Sorona nos adelantó la vez pasada que estuvo por aquí. Invitamos a Gabriel hace unos días. Gabriel, entre otras cosas, fue procurador fiscal de México. Y lo invitamos hace unos días para hablar de los llamados papeles de Panamá. Sus implicaciones, sus alcances. Luis Reyes hizo un análisis bastante interesante que llamó mucho la atención. Y ya al terminar el programa le dijimos tienes que volver pronto, regresar pronto, sobre todo porque quedaron ahí algunos ángulos de información acerca de Singapur. No solo Panamá en sus papeles, sino lo que dejó apuntado Gabriel respecto a lo que ya se empieza a llamar los papeles de Singapur. Gracias, Gabriel, por aceptar nuestra nueva invitación. Muy buenas noches. Tal como dijimos, tenías que regresar pronto. Así es, Carmen, y aquí estamos. Y pronto es pronto porque efectivamente la derivación sobre los papeles de Panamá nos llevó a Singapur. La revista Proceso, en este fin de semana con un reportaje de Jesús Acervantes, habla precisamente de este tema, evasión fiscal Singapur, paraíso de los mexicanos. Gracias a un acuerdo tributario, dice Jesús A, el movimiento de capitales entre México y Singapur se incrementó y se abrieron nuevas posibilidades para la defraudación, el ocultamiento y el lavado de capitales. En un tinglado que incluye a altos funcionarios mexicanos de varios gobiernos, por ejemplo, Pemex, fue desangrada mediante contratos onerosos y opacos que enriquecieron a empresarios a ambos lados del Pacífico y que desvalijaron las arcas públicas. Así, dice Jesús Acervantes, llegó el momento de sacar a la luz los Singapur Papers, de acuerdo con el expulgador fiscal Gabriel Reyes Sorona. De lo que nos dijiste aquí y lo que dijiste a Proceso con Jesús Acervantes, ubícanos en Singapur y sus papeles. Es muy importante, así como decíamos la vez que estuve por acá la semana pasada, reconocer que Pemex no llegó a la situación crítica en la que hoy se encuentra de la noche a la mañana. Es falso considerar que sea la caída del petróleo el motivo de la debacle en Pemex. Pemex en realidad ha venido entrando en una situación muy complicada, está analizando a esta empresa Oro Negro y nos llama poderosamente la atención. Oro Negro. Oro Negro. Es decir, este... Vaya nombre. Vaya nombre, sí, porque Luis Ramírez Corzo, exdirector general de Petróleos Mexicanos, convoca a otro exdirector general de Petróleos Mexicanos, que es Juan José Suárez Coppel, que a su vez invita a otro pariente suyo, que es Gonzalo Gil White, que a su vez invita a su tío, y que todos en el conjunto... Su tío. Bueno, Cañado White, encontramos que han formulado una operación sumamente rentable, que creció de manera acelerada y exitosa. ¿Cuál es esta fórmula milagrosa? La fórmula milagrosa es lo que parece factoraje. ¿Qué es el factoraje para quienes nos están escuchando? Pues no es otra cosa sino que anticipar lo que es el cobro de una factura, pero que en el tiempo se puede diferir y alargar. Petróleos Mexicanos es una empresa muy particular que ha llevado sus tiempos de cobro de 180 días a 250 días. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la gestión Suárez Coppel, la cobranza en Pemex es prácticamente un tema financiero de mayor envergadura. Esto ha llevado a los señores proveedores, a la gran cadena de proveedores que implica Pemex, a tener que acudir a empresas que compran esas facturas, descontando el plazo en el cual ellas podrían cobrar. Es decir, si a una empresa se le deben 100 pesos, pero que sabe que no va a poder cobrar antes de 7 u 8 meses, y alguien se acerca y se la compra en 60, pues no le queda otra porque en términos financieros tiene que medir el riesgo, no solamente de que no le paguen en 8 meses, sino que a lo mejor le pagan en el doble, o quizá se determina la empresa a no pagar. ¿Doble de tiempo? ¿El doble de tiempo o más? O a no pagar. En el caso de Pemex actualmente ya es drástica la situación, porque ya no solamente es una cuestión de plazos, sino a que ya comienza a haber un proceso selectivo de a quién se le paga y a quién no se le paga. Pero cuando sucede que Juan José Suárez Coppel, director corporativo de finanzas, comienza a encontrar a una empresa que es muy exitosa en comprar las facturas, y a la que se le paga más rápido de lo esperado, que en este caso es una empresa que se llama Navix, y Navix viene desde Miami a establecerse en México, y resulta que Navix no solamente genera un amplio negocio, sino que complica a un nuevo fondo que a través de bancos está generando grandes cantidades de recursos para comprar facturas. Esta empresa se llama Axis Capital Management. Esta empresa tiene interacción y un camino muy fluido entre Navix, Oceanografía, Banamex, y todas estas empresas que han encontrado un oro negro en el descuento de facturas. Pero si nos vamos a hacer un análisis de quiénes son los accionistas de oro negro, nos vamos a dar cuenta que son exactamente las mismas personas. Las mismas personas que conocen y han construido este gran negocio. A ver, aunque ya lo dijiste para que no haya duda. Después de la pausa, retomemos ahí quiénes son las mismas personas de esta y de esta empresa, y volvemos para tomar el hilo de la conversación. Volvemos. ¿Cuáles son las líneas de negocios que hay que revisar en Pemex? Déjame un segundo, Gabriel, estamos de regreso al aire para retomar la idea. Bien. Estabas diciéndome algo para quien escuchó la última frase tuya. Bien. Lo que hay que revisar, tú dices, es, entre otras cosas, lo que tú has descrito como un esquema deliberado de retraso de pagos a los proveedores de Pemex, porque se convirtió, según tu explicación, en un inmenso negocio en el que confluyen estas empresas que están constituidas por las mismas personas. ¿Podrías regresar para que nuestro público no pierda el hilo y volver a la explicación de quién es quién y cuáles son las empresas? Sí, perfectamente. El problema de fondo en Pemex no se generó, decíamos, de la noche a la mañana. Y el negocio de hacer que las facturas al descuento, las facturas en un factoraje, operen de esta manera, fue lo que nos llevó, en pocas palabras, a Oceanografía. Lo que venía siendo Oceanografía era descontar facturas, derechos de cobro que tenía contra Pemex. Pero era tan buen negocio y era tan exitoso en el mercado que ¿por qué no inventar facturas? ¿Inventar? Inventar facturas. Ya cuando vengan facturas reales, pues entonces las reponemos. Y siempre va a haber alguien que no nos revise si esas facturas son reales o no son reales. Ese es el corazón del asunto de Oceanografía. Es correcto. Pero este asunto de las facturas y del factoraje provocado e inducido deliberadamente desde el interior de Pemex es un asunto que debe de revisarse porque hay un mecanismo selectivo para determinar a quién se le paga y a quién no se le paga y cómo, de alguna manera, ahorcar a proveedores y contratistas. Pero el tema es deliberadamente. Y el problema surge no en áreas operativas. Los problemas de Pemex surgen en el área corporativa de finanzas, la que en algún momento tuvo Juan José Suárez Coppel. Es sumamente delicado el hecho de que una de las empresas más exitosas en materia de factoraje sea Navix, que se originó en Miami y que ahora es Navix de México, comandada por Gonzalo Gil, y que ahora haya otra empresa infinitamente más grande que se llama Axis Capital Management que opera desde un banco mexicano y sigue esta ruta de las facturas. Entonces, si combinamos a los personajes que están involucrados, nos encontramos a un Ramírez Corzo, a Luis Ramírez Corzo, director general de Pemex, cuando este negocio, si no se surgió, fue cuando llegó al auge máximo. Nos encontramos en la misma empresa, en oro negro, a Juan José Suárez Coppel, director corporativo de finanzas de aquel entonces, cuando el negocio se volvió generoso. Nos encontramos en la misma empresa a su primo, que es el director de Navix, que se encabraba de hacer factoraje. Para Pemex. Dentro de todo este contexto, nos encontramos que Luis Ramírez Corzo, la relación entre Luis Ramírez Corzo y Emilio Lozoya, no es de ahora, es una relación que se formó desde que Emilio Lozoya era estudiante en el ITAM. Y es una relación muy, muy fuerte y muy sólida. Pero si a esto lo unamos, a que de repente se convierte el principal proveedor de plataformas petroleras, es una empresa de Singapur, curiosamente, una empresa offshore, que se encuentra operando en Singapur. Y además nos encontramos que un fondo soberano, un fondo gubernamental, de control gubernamental, como es Temasec, controla la empresa o invierte en la empresa oro negro, pero que además dentro de todo el problema de incumplimientos en el que esta empresa ha caído, un fondo soberano no reclama nada, no hay acciones penales, no hay demandas importantes contra los funcionarios que han llevado a poner en riesgo no solamente inversiones procedentes de Afores, sino procedentes de un fondo soberano de Singapur. Y pues todas estas piezas que parecían aisladas, pues no lo están tanto. Y me regreso a donde habíamos partido de la conversación. Bueno, algunos de estos nombres de los que estamos platicando, incluyendo algunos operadores de asonografía, vienen en los papeles de Panamá. Entonces, recordemos el caso de Cañado White, está en los papeles de Panamá, y entonces eso es un círculo de personajes que, por supuesto, tienen el derecho a poder explicar lo que ha venido sucediendo, pero regresamos a lo que decía yo la semana pasada, que lo que no suena lógico suena metálico. Y el problema de Pemex, que no solamente se extiende este factoraje propiciado, este factoraje artificial, sino que se extiende a otras áreas, como son las compras de coberturas. En las compras de coberturas, las operaciones financieras, Pemex comenzaba a perder cantidades enormes en coberturas financieras, pero mezcladas en el global, se perdían, y nadie revisaba operaciones que de origen eran completamente absurdas, como aquella que tú revelaste en su oportunidad, aquella celebrada en Repsol. Una operación que era completamente absurda, desde origen, pero que pretendían revolverla dentro de todo el marco general de las coberturas, y donde nos encontramos que, en este rescate que se dio de Repsol, pues nuevamente nos vuelve a aparecer el nombre Temasec, el nombre Juan José Suárez Coppel, y una gran cantidad de operadores. ¿Temasec es un fondo de inversión? ¿O cómo denominas a Temasec? Es un fondo soberano, es decir, quiere decir, es un fondo controlado directamente por el gobierno de Singapur. Esto quiere decir que es un esfuerzo financiero que hace el gobierno para salir a invertir en otros países. Este fondo controla empresas muy importantes, como es el caso de Singapur Airlines, pero lo que vemos es que ha entrabado relaciones muy importantes con un grupo destacado de personajes y funcionarios relacionados con petróleos mexicanos. Funcionarios y exfuncionarios, bueno, exfuncionarios todos. Así es. Pero que tuvieron puestos de altísimo nivel en Pemex, fundamentalmente. Yo te podría decir que los últimos tres directores de Pemex... Exacto. Esos exfuncionarios de Pemex, esos exdirectores de Pemex que se convirtieron en empresarios vía Oro Negro, fundamentalmente, llegan a Singapur a través de esta offshore. Singapur, el punto de... Bueno, los puntos de contacto entre Oro Negro y Singapur son varios. Primero, tiene un inversionista, tiene un accionista. Pero te interrumpí algo, perdón, era muy importante. Ibas a decir los tres últimos directores de Pemex y te interrumpí. Dilo tú lo que... Sí, los tres últimos directores de Pemex están íntimamente relacionados y esto es Juan José Suárez Coppel, Luis Ramírez Corzo y Emilio Lozoya. Lo que sucede, y es muy importante, decía yo ahorita, los puntos de contacto que tienen con Singapur es que Oro Negro, este exdirector general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, consigue que un fondo soberano, un fondo controlado por el gobierno de Singapur, venga a invertir en su empresa y que, por casualidad, se decide también construir plataformas de manera significativa en Singapur. Pero no solo eso, que aparecen nuevamente las empresas relacionadas con el factoraje, es decir, Axis Global Management y Axis Capital Management y Navix. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En este fondo... Grandes cantidades de recursos, caudales muy importantes generados del factoraje, que no es posible sin la buena voluntad del director corporativo de Pemex. Y esta buena voluntad que se generó durante 10 años para estar pagando facturas a trasmano, lo que ha generado, o ha llegado a ser, es la empresa más importante en la importación de plataformas petroleras a Pemex. Lo cual nos lleva a la reflexión de que es muy importante revisar esta cadena, esta larga cadena de pagos selectivos, pagos retrasados y la creación de un mercado que requiere necesariamente de la toma de decisiones desde la dirección corporativa de Pemex. ¿Alguien está haciendo esa investigación en México? ¿Alguna autoridad está...? Es que nuevamente, es el problema que platicábamos el miércoles pasado. Este tipo de operaciones, sin duda alguna, son de inteligencia financiera. Pero no debe estar esta unidad de inteligencia financiera dependiendo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un área de seguridad nacional la que debería estar viendo estos temas porque precisamente las áreas fiscalizadas son las áreas financieras que se encuentran coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es claro, sí, que hubo una ruptura. Este proceso se rompió hace un par de años y ya la Dirección Corporativa de Finanzas no estaba respondiendo al proceso. Y entonces se generó un impasse en Pemex que ha derivado en una deuda multimillonaria. El problema que ahorita se fue a atender el Secretario de Hacienda con el director de Pemex es un asunto en el cual lo que le fue a decir a los mercados es que el riesgo de Pemex es un riesgo soberano de México. Que la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal mexicano responden y garantizan la deuda. Por eso el Banco de México entró a un rescate literalmente con 73 mil millones de pesos. Que es otro tema también muy relevante porque, perdón. Déjame hacer una pausa y retomamos este hilo que es importantísimo. Tú estás leyendo la ida de Bisbi de Garay que se presentó como va a buscar inversiones para Pemex pero tú lo estás leyendo diferente. Y el rescate, llamémoslo así, del Banco de México a Pemex es para pagarle a los proveedores una parte muy importante de esos 73 mil millones. Así es. Volvemos después de la pausa en un instante más hablando con Gabriel Ríguez Sorona. Volvemos. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gabriel Ríguez Sorona nuevamente estaremos en contacto si tú me lo permites pero cerremos con lo que tú dijiste. El viaje del secretario de Hacienda que se interpretó o se vendió como que va en búsqueda de inversiones para asociarse, inversionistas con Pemex, etc. Por un lado. Y por otro lado, el Banco de México y un mega paquete de 73 mil millones de pesos que se entiende como una suerte de rescate. ¿Cómo le es eso para cerrar? Es un llamado muy importante a las instancias de control público. ¿En qué sentido? En control de la gestión pública. Primero, porque el remanente de operación es una cifra sumamente manejable. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes ampliar o reducir el remanente de operación dependiendo de las operaciones que hagas. ¿De qué depende qué operaciones haces? Depende de las decisiones de la Comisión de Cambios. Si la Comisión de Cambios decide salir a vender dólares y estos dólares los reputa como los comprados a bajo precio hace algún tiempo, genera utilidad, genera remanente. ¿Quién toma las decisiones en la Comisión de Cambios? Los toma Hacienda. ¿Esto qué te quiero decir? Que el remanente de operación puede ser inducido si es que no se lleva un control y la Junta de Gobierno no juega el papel que debe de jugar. Llama mucho la atención el crecimiento que ha tenido en los últimos años el remanente de operación. Segundo punto, es también muy delicado el cómo interpretan los mercados la baja de calificación de México que recientemente fue anunciada. Esto fue lo que condujo o llevó a que las autoridades hacendarias tengan que señalar de manera muy clara y contundente que la deuda de Pemex es deuda soberana. Es deuda que va a ser respaldada por el gobierno federal. Ya no será esa empresa al margen de las finanzas públicas, ya no será esa empresa que será competidora en términos de igualdad de circunstancias de otras empresas, sino seguirá y se reintegrará como un riesgo soberano. Porque de otra forma no es capaz de levantar capital en los mercados. ¿Y dónde queda la reforma energética que tenía como corazón lo contrario? En este sentido, yo creo que es bien importante darnos cuenta que aquellos que de alguna forma vimos, dijimos o creímos que... Ya, se acabó. Perdóname, porque te voy a cortar. Pero no debes estar de la explicación. Perdóname. Nos vamos, porque se acabó el tiempo. Gracias, Gabriel. Se quedó la idea a la mitad. Pero bueno, estaremos en contacto pronto para seguir escuchándote en este análisis sobre asunto. Y bueno, para hablar de Pemex, hoy el tema de pajaritos y de Coatzacoalcos que me dices, ¿no? Tremendo asunto. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Gabriel. Perdón la interrupción. Se acabó el tiempo. De una manera, muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Este fondo controla empresas muy importantes, como es el caso de Singapur Airlines, pero lo que vemos es que ha entrabado relaciones muy importantes con un grupo destacado de personajes y funcionarios relacionados con petróleos mexicanos. Funcionarios y exfuncionarios. Bueno, exfuncionarios todos. Así es. Pero que tuvieron puestos de altísimo nivel en Pemex, fundamentalmente. Yo te podría decir que los últimos tres directores de Pemex... Exacto. Esos exfuncionarios de Pemex, esos exdirectores de Pemex que se convirtieron en empresarios vía Oro Negro, fundamentalmente, llegan a Singapur a través de esta offshore. Singapur, el punto de cuero, los puntos de contacto entre Oro Negro y Singapur son varios. Primero, tiene un inversionista, tiene un accionista... Pero te interrumpí algo, perdón, era muy importante. Ibas a decir los tres últimos directores de Pemex y te interrumpí. Dilo tú lo que... Sí, los tres últimos directores de Pemex están íntimamente relacionados y esto es Juan José Suárez Coppel, Luis Ramírez Corzo y Emilio Lozoya. Lo que sucede y es muy importante, decía yo ahorita, los puntos de contacto que tienen con Singapur es que Oro Negro, este exdirector general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, consigue que un fondo soberano, un fondo controlado por el gobierno de Singapur, venga a invertir en su empresa y que, por casualidad, se decide también construir plataformas de manera significativa en Singapur. Pero no solo eso, que aparecen nuevamente las empresas relacionadas con el factoraje, es decir, Axis Global Management, y Axis Capital Management y Navix. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En este fondo, grandes cantidades de recursos, caudales muy importantes generados del factoraje, que no es posible sin la buena voluntad del director corporativo de Pemex. Y esta buena voluntad que se generó durante 10 años para estar pagando facturas a trasmano, lo que ha generado o ha llegado a ser es la empresa más importante en la importación de plataformas petroleras a Pemex. Lo cual nos lleva a la reflexión de que es muy importante revisar esta cadena, esta larga cadena de pagos selectivos, pagos retrasados, y la creación de un mercado que requiere necesariamente de la toma de decisiones desde la dirección corporativa de Pemex. ¿Alguien está haciendo esa investigación en México? ¿Alguna autoridad está... Es que es nuevamente, es el problema que platicábamos el miércoles pasado. Este tipo de operaciones, sin duda alguna, son de inteligencia financiera, pero no debe estar esta unidad de inteligencia financiera dependiendo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un área de seguridad nacional la que debería estar viendo estos temas porque precisamente las áreas fiscalizadas son las áreas financieras que se encuentran coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es claro, sí, que hubo una ruptura. Este proceso se rompió hace un par de años y ya la dirección corporativa de finanzas no estaba respondiendo al proceso y entonces se generó un impase en Pemex que ha derivado en una deuda multimillonaria. El problema que ahorita se fue a atender el Secretario de Hacienda con el director de Pemex es un asunto en el cual lo que le fue a decir a los mercados es que el riesgo de Pemex es un riesgo soberano de México. Que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal Mexicano responden y garantizan la deuda. Por eso el Banco de México en este fin de semana con un reportaje de Jesús Acervantes habla precisamente de este tema Evasión Fiscal Singapur Paraíso de los Mexicanos. Gracias a un acuerdo tributario dice Jesúsa el movimiento de capitales entre México y Singapur se incrementó y se abrieron nuevas posibilidades para la defraudación el ocultamiento y el lavado de capitales en un tinglado que incluye a altos funcionarios mexicanos de varios gobiernos por ejemplo Pemex fue desangrada mediante contratos onerosos y opacos que enriquecieron a empresarios a ambos lados del pacífico y que desvalijaron las arcas públicas así dice Jesús Acervantes llegó el momento de sacar a la luz los Singapur Papers de acuerdo con el expulgador fiscal Gabriel Reyes Orona de lo que nos dijiste aquí y lo que dijiste a proceso con Jesús Acervantes ubícanos en Singapur y sus papeles es muy importante así como decíamos la vez que estuve por acá la semana pasada reconocer que Pemex no llegó a la situación crítica en la que hoy se encuentra de la noche a la mañana es falso considerar que sea la caída del petróleo el motivo de la debacle en Pemex Pemex en realidad ha venido entrando en una situación muy complicada analizando a esta empresa Oro Negro y nos llama poderosamente la atención Oro Negro Oro Negro es decir vaya nombre vaya nombre sí porque Luis Ramírez Corzo exdirector general de de Petróleos Mexicanos convoca a otro exdirector general de Petróleos Mexicanos que es Juan José Suárez Coppel que a su vez invita a otro pariente suyo que es Gonzalo Gil White que a su vez invita a su tío y que todos en el conjunto su tío Cañedo White encontramos que han formulado una operación sumamente rentable que creció de manera acelerada y exitosa ¿cuál es esta fórmula milagrosa? la fórmula milagrosa es lo que parece factoraje ¿qué es el factoraje para quienes nos están escuchando? pues no es otra cosa sino que anticipar lo que es el cobro de una factura pero que en el tiempo se puede diferir y alargar Petróleos Mexicanos es una empresa muy particular que ha llevado sus tiempos de cobro de ciento ochenta días a doscientos cincuenta días ¿qué quiere decir esto? que a partir de la gestión Suárez Coppel la cobranza en Pemex es prácticamente pues un tema financiero de mayor envergadura esto ha llevado a los señores proveedores a la gran cadena de proveedores que implica Pemex a tener que acudir a empresas que compran esas facturas descontando el plazo en el cual ellas podrían cobrar es decir si a una empresa se le deben cien pesos pero que sabe que no va a poder cobrar antes de siete u ocho meses y alguien se acerca y se la compra en sesenta dice sí pues no le queda otra porque en términos financieros tiene que medir el riesgo no solamente de que no le paguen en ocho meses sino que a lo mejor le pagan en el doble o quizá se determina la empresa a no pagar doble de tiempo el doble de tiempo o más o a no pagar en el caso de Pemex actualmente ya es drástica la situación porque ya no solamente es una cuestión de plazos sino a que ya comienza a haber un proceso selectivo de a quien se le paga y a quien no se le paga pero cuando sucede que Juan José Suárez Coppel director corporativo de finanzas que se llama Axis Capital Management que opera desde un banco mexicano y sigue esta ruta de las facturas entonces si combinamos a los personajes que están involucrados nos encontramos a un Ramírez Corzo a Luis Ramírez Corzo director general de Pemex cuando este negocio si no si no se surgió fue cuando llegó al auge máximo nos encontramos en la misma empresa en oro negro a Juan José Suárez Coppel director corporativo de finanzas de aquel entonces cuando el negocio se volvió generoso nos encontramos en la misma empresa a su primo que es el director de Navix que se encabraba de hacer factoraje para Pemex dentro de todo este contexto nos encontramos que Luis Ramírez Corzo la relación entre Luis Ramírez Corzo y Emilio Lozoya no es de ahora es una relación que se formó desde que Emilio Lozoya era estudiante en el ITAM y es una relación muy muy fuerte y muy sólida pero si a esto lo unamos a que de repente se convierte el principal proveedor de plataformas petroleras una empresa de Singapur curiosamente una empresa offshore que se encuentra operando en Singapur y además nos encontramos que un fondo soberano un fondo gubernamental de control gubernamental como este Masec controla la empresa o invierte en la empresa oro negro pero que además dentro de todo el problema de incumplimientos en el que esta empresa ha caído un fondo soberano no reclama nada no hay acciones penales no hay demandas importantes contra contra los funcionarios que han llevado a poner en riesgo no solamente inversiones procedentes de Afores sino procedentes de un fondo soberano de Singapur y pues todas estas piezas que parecían aisladas pues no lo están tanto y me regreso a donde habíamos partido de la conversación algunos de estos nombres de los que estamos platicando incluyendo algunos operadores de sonografía vienen en los en los papeles de Panamá entonces recordemos el caso de Cañedo White está en los en los papeles de Panamá y entonces eso es un círculo de personajes que por supuesto tienen el derecho a poder explicar lo que ha venido sucediendo pero regresamos a lo que decía yo la semana pasada que lo que no suena lógico suena metálico y el problema de Pemex que no solamente se extiende este factoraje propiciado este factoraje artificial sino que se extiende a otras áreas como son las compras de coberturas en las compras de coberturas las operaciones financieras Pemex comenzaba a perder cantidades enormes en coberturas financieras pero mezcladas en el global se perdían y nadie revisaba operaciones que de origen eran completamente absurdas como aquella que tú revelaste en su oportunidad aquella celebrada en Repsol una operación que era completamente absurda desde origen pero que pretendían revolverla dentro de todo el marco general de las coberturas y donde nos encontramos que en este rescate que se dio de Repsol pues nuevamente nos vuelve a aparecer el nombre Temasec el nombre Juan José Suárez Coppel y una gran cantidad de operadores ¿Es un fondo de inversión? ¿O cómo denominas a Temasec? Es un fondo soberano es decir es un fondo controlado directamente por el gobierno de Singapur esto quiere decir que es un esfuerzo financiero que hace el gobierno para salir a invertir en otros países es Buenas noches bienvenidas bienvenidos gracias por estar aquí bueno pues estamos siguiendo muy de cerca la información en México acerca de lo que ha ocurrido en Coatzacoalcos un asunto delicado grave al menos tres muertos y ciento tres heridos dejó la explosión que ocurrió la tarde de este miércoles en el complejo petroquímico pajaritos en Coatzacoalcos Veracruz y esto ha ocasionado desde luego el desalojo de cientos de trabajadores de oficinas de escuelas y bueno una sacudida importante esta información de lo que ocurre en México en este tema debido a que los químicos que pudieron esparcirse por la explosión se han suspendido clases además de Coatzacoalcos también en Minatitlán en Anchital en Aguadulce y en otras localidades cercanas han dicho las autoridades y bueno pues el tema de la reserva ecológica de pajaritos y el poblado mundo nuevo también pudieron ser afectados por esta explosión Pemex de todos los mexicanos ha dicho que el accidente ocurrió en la planta PMD que opera la empresa Mexichem con la cual el petróleo mexicanos tiene una asociación así que bueno una situación para seguirse de cerca le agrego el reporte que ha dado el gobierno de Veracruz hablando de que personal médico de la Secretaría de Salud atiende a los lesionados de la explosión del complejo petroquímico pajaritos y tiene ya habilitados todos los hospitales en la zona sur de la entidad ya se tiene información acerca de pacientes que se han reportado con gravedad dos de ellos con gravedad con quemaduras diversas hay atención directa desde luego a las personas que se han visto afectadas por esta explosión en Coatzacoalcos en este complejo petroquímico de pajaritos seguiremos muy de cerca esta información para comentarla y seguir informando a usted y desde luego un saludo a Ecuador hemos seguido paso a paso lo que en Ecuador está ocurriendo a raíz del sismo que todos hemos visto pues con enorme pesar por lo que significa para un país el sismo de Ecuador y desde luego la réplica del día de hoy de 6.3 grados Richter la réplica más fuerte después del terremoto así que mandamos un saludo muy solidario a los ecuatorianos que están ahorita precisamente en esta circunstancia y este programa vamos a dedicarlo en un tercer punto de entrada de esta transmisión a algo que Gabriel Reyes Sorona nos adelantó la vez pasada que estuvo por aquí invitamos a Gabriel hace unos días Gabriel entre otras cosas fue procurador fiscal de México y lo invitamos hace unos días para hablar de los llamados papeles de Panamá sus implicaciones sus alcances hizo un análisis bastante interesante que llamó mucho la atención y ya al terminar el programa le dijimos tienes que volver pronto regresar pronto sobre todo porque quedaron ahí algunos ángulos de información acerca de Singapur no solo Panamá en sus papeles sino lo que dejó apuntado Gabriel respecto a lo que ya se empieza a llamar los papeles de Singapur gracias Gabriel por aceptar nuestra nueva invitación tal como dijimos tenías que regresar pronto así es Carmen y aquí estamos y pronto es pronto porque efectivamente la derivación sobre los papeles de Panamá nos llevó a Singapur la revista comienza a encontrar a una empresa que es muy exitosa en comprar las facturas y a la que se le paga más rápido de lo esperado que en este caso es una empresa que se llama Navix y Navix viene desde Miami a establecerse en México y resulta que Navix no solamente genera un amplio negocio sino que complica a un nuevo fondo que a través de bancos está generando grandes cantidades de recursos para comprar facturas esta empresa se llama Axis Capital Management esta empresa tiene interacción y un camino muy fluido entre Navix Oceanografía Banamex y todas estas empresas que han encontrado un oro negro en el descuento de facturas pero si nos vamos a hacer un análisis de quienes son los accionistas de oro negro nos vamos a dar cuenta que son exactamente las mismas personas las mismas personas que conocen y han construido este gran negocio aunque ya lo dijiste para que no haya duda después de la pausa retomemos ahí quienes son las mismas personas de esta y de esta empresa y volvemos para tomar el hilo de la conversación volvemos ¿cuáles son las líneas de negocios que hay que revisar en Pemex? déjame un segundo Gabriel estamos de regreso al aire para retomar la idea bien estabas diciéndome algo para quien escuchó la última frase tuya bien lo que hay que revisar tú dices es entre otras cosas el esquema lo que tú has descrito como un esquema deliberado de retraso de pagos a los proveedores de Pemex porque se convirtió según tu explicación en un inmenso negocio en el que confluyen estas empresas que están constituidas por las mismas personas ¿podrías regresar para que nuestro público no pierda el hilo y volver a la explicación de quién es quién y cuáles son las empresas? perfectamente el problema de fondo en Pemex no se generó decíamos de la noche a la mañana y el negocio de hacer que las facturas al descuento las facturas en un factoraje operen de esta manera fue lo que nos llevó en pocas palabras a Oceanografía lo que venía haciendo Oceanografía era descontar facturas derechos de cobro que tenía contra Pemex pero era tan buen negocio y era tan exitoso en el mercado que por qué no inventar facturas inventar inventar facturas ya cuando vengan facturas reales pues entonces las reponemos y siempre va a haber alguien que no nos revise si esas facturas son reales o no son reales el asunto de Oceanografía es correcto pero este asunto de las facturas y del factoraje provocado e inducido deliberadamente desde el interior de Pemex es un asunto que debe de revisarse porque hay un mecanismo selectivo para determinar a quién se le paga y a quién no se le paga y cómo de alguna manera ahorcar a proveedores y contratistas pero el tema es deliberadamente y el problema surge no en áreas operativas los problemas de Pemex surgen en el área corporativa de finanzas la que en algún momento tuvo Juan José Suárez Coppel es sumamente delicado el hecho de que una de las empresas más exitosas en materia de factoraje sea Navix que se originó en Miami y que ahora es Navix de México comandada por Gonzalo Gil y que ahora haya otra empresa infinitamente más grande